Mucho se ha hablado de Flor Torrente, mucho se ha hablado de la separación de la hija de Araceli González con Guido Yanacho, con el productor musical y demás. Bueno, se ha mudado Flor Torrente en los últimos días. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a Flor Torrente a separarse de Guido Yanacho? Bueno, según lo que tengo entendido, la decisión la ha tomado ella. Ella ha decidido separarse de Guido Yanacho. No sería de mutuo acuerdo. Esto es lo que tengo entendido. La última vez que se los vio juntos fue en el casamiento de Oriana Sabatini y de Paulo Dybala. Y en la semana posterior a la boda, habrían decidido separarse. Alejarse por un tiempo, después termina siendo una separación. A mí, por la información que tengo, es definitiva. No hay posibilidad alguna, por lo menos al día de hoy, de una reconciliación. Me dicen que no hay terceros en discordia. Me hablan de tiempos distintos en sus vidas y que no congeniaban últimamente. Esto es lo que me dicen a mí sobre este tema, ¿no? Sobre la separación de Flor Torrente y Guido Yanacho. Tiempos distintos, no congeniaban últimamente, pero la decisión no habría sido de mutuo acuerdo, sino que fue ella, ella la que decide separarse, ¿no? Ella toma la decisión de una ruptura. Esto sería así, de esta manera, como te lo estoy contando en mi trelaio.